El municipio de Miraflores va a retirar al menos 8 embarcaciones artesanales ubicadas en la playa Macaja. Según funcionarios de la comuna Miraflorina, este lugar se está convirtiendo en un foco infeccioso contra la salud de bañistas, surfistas e incluso para el propio ecosistema. Las coordinaciones para el retiro ya están hechas entre la municipalidad y la dirección de capitanías de la Marina de Guerra. Sin embargo, la DICAPI va a dar un plazo de 5 días a los propietarios de las embarcaciones para que puedan movilizarlas. Al respecto, el alcalde de Miraflores, Luis Molina, ha advertido que está terminantemente prohibido varar embarcaciones en la zona de playas.